Entonces, la temporada de Méndez, Sebastián Fonsi o Argentino hasta los Simpsons. ¿Cuál es el verdadero? Jugáte la Lucila. Ay, Dios mío. Está difícil. Estoy entre la primera y la tercera. Pero voy a ir por la tercera. ¡Argentino tras Simpsons! ¡No! ¡Ay, mira! Me está haciendo muy mal el juego, chicos. Entonces... ¡Ah! ¡Y el amor también! ¡Y el amor también! No, para. Tranquila. Bueno, ¿cómo fue? Esa anécdota es un poco larga, pero a mí me encanta porque marcó mucho en mi vida. En realidad no me invitaron para Silvestre, sino para otro. Uno que nunca habló, que era el perro, viste, que salía con el gallo Claudio. Entonces yo le dije, cuando era chico, veía la tele, hacía Silvestre. Me dice, bueno, hace la prueba de Silvestre, pero no se puede hacer dos con la misma prueba. Así que, bueno, fue como él me propuso realmente el otro nombre. Yo le dije, no, ese no. Puse Méndez, hice la prueba y al otro día me llaman, les encantó Saúl Méndez, pero quieren que haga la voz del Pato Lucas. Le digo, yo nunca hice la voz del Pato Lucas. Fui, hice la prueba, me eligieron y claro, y después mi desesperación fue cuando me di cuenta que me habían elegido como el Pato Lucas, un personaje legendario. Pero iba a salir como, eh, con otro nombre. Así que fue todo un rollo para, este, decirles, che, cambian el nombre, qué sé yo. Yo después me sentí medio boludo porque dices, al final de cuentas, el doblaje nunca tiene los créditos, viste, se acaso hasta el último de todos, cuando ya están barriendo los pochoclos. Pero fue muy lindo porque cuando fui a ver la peli al cine, cosa que nunca había pasado y nunca más pasó, terminó la película, cuando dices de él, sale una voz en la cinta que decía, Looney Tunes, de nuevo en acción, con las voces de Luis Alfonso Mendoza como Bugs Bunny, Sebastián Yapur como el Pato Lucas. Ay, qué lindo. Y dije, bueno, cosa, cosa, cosa de la vida.